Pues estamos con Ramón Linaza, uno de los organizadores de la Marea Ciudadana del 23-EP y queríamos que nos contases pues qué es esta convocatoria y cómo ha surgido. Bueno, la convocatoria es la confluencia de las diferentes mareas que han estado movilizándose durante meses en defensa de la educación, la sanidad, el agua, los servicios sociales, la marea de los funcionarios, etc. ¿Cómo surgió? Pues mira, fue una iniciativa individual, una persona que se le ocurrió esta propuesta, empezó a moverlo, a escribir correos electrónicos, a ponerse en contacto con colectivos muy diversos. Entonces ya se creó un grupo de trabajo que nos reunimos online, es decir, a través de un programa que se llama MAMBLE, pues conectamos personas desde distintos territorios, así podemos organizarnos sin tener que viajar y a medida que la convocatoria fue madurando, las personas individuales que participaban en su organización pues iban planteándolo en sus diversas asambleas, colectivos, organizaciones, etc. Y así pues hemos alcanzado una cifra de unos 200 colectivos que se han sumado. ¿Esta marea ciudadana va a darse solo en Madrid o en más sitios de España? No, esta marea ciudadana se celebrará en Madrid y en otras 60 ciudades de todo el Estado y también fuera de España. Hay convocatorias en Buenos Aires, en París y en Nottingham. En concreto la de Madrid, ¿cómo va a desarrollarse? La convocatoria de Madrid va a partir de cuatro puntos distintos. Se saldrá a las 4 y media de la tarde desde el Puente de Vallecas y a las 5 de la tarde desde la Loreta de Embajadores, la Puerta del Sol y la Plaza de Colón para confluir a las 6 de la tarde en Neptuno, donde se dará lectura al manifiesto, se hará un gesto mudo, un minuto de silencio, un gesto de cogerse de las manos. También va a participar la orquesta solfónica que interpretará temas como Los Miserables, la estaca de Lluís Yac y la canción de la libertad, el canto de la libertad de La Bordeta que se pretende sea cantado masivamente por todas las personas que participen en la manifestación. ¿Esta manifestación ha sido convocada a la delegación del gobierno? ¿Está todo en orden? Exactamente, fue comunicado a la delegación del gobierno el día 9 de febrero. Bueno, ayer tuvimos una reunión en delegación para ultimar toda la logística para que la jornada transcurra sin incidentes, es decir, cortes de tráfico y este tipo de cosas. Por nuestra parte vamos a tener un cordón de seguridad coordinado por los bomberos con participación de todos los colectivos y bueno, pues solamente decir que es una manifestación total y absolutamente legal y pacífica y que animamos a todo el mundo a que participe porque evidentemente es una manifestación reivindicativa pero también va a tener un cierto contenido festivo. Si esta confluencia de mareas sale pues según lo previsto, ¿se prevé a lo mejor también hacer una nueva concentración así conjunta? Después del 23F te refieres? ¿Después del 23F? Sí, ha habido ya una reunión preparatoria para una segunda marea ciudadana que en principio tendría lugar en el mes de abril. Pero todavía está un poco todo, supongo que, organizándose, ¿no? Sí, porque para abril lo que se pretende es algo más ambicioso, no solamente en cuanto a la participación, sino sobre todo porque se pretende que tenga una cierta puesta en escena de manera que haya una foto aérea donde se reflejen los diferentes colores de las mareas. Entonces esto es algo bastante complicado de hacer y se está preparando con participación de gente que tiene experiencia en organización de festivales y de grandes eventos. Y tampoco te puedo contar mucho más porque es algo que está todavía un poco en mantilla. Simplemente decir que esto no acaba el 23F, sino que muy al contrario, el 23F es, digamos, el pistoletazo de salida de un movimiento que pretende ser muy inclusivo y muy amplio.